Nos manifestamos hoy por una educación pública, gratuita y universal, por no perder los derechos que teníamos adquiridos, que adquirieron nuestros padres en la lucha contra la dictadura y que está volviendo ahora una dictadura de tipo financiero. ¿Te ha afectado a mí personalmente? Sí, yo actualmente me encuentro en el palo. Mi mujer está trabajando porque le ha presionado a la empresa para que vaya a trabajar en un colegio y de los 30 profesores que había allí, pues ninguno ha podido ir a la huelga por presiones de la dirección del colegio.